Música Bien, estamos viendo entonces este importante tema del choque y fuga. Mucha atención, mucho ojo. Y recordando entonces que la multa por exceder la velocidad permitida, establecida, son 426 soles. Estamos hablando de velocidad de fuga. Si usted se me pasa los 80 kilómetros que dice en el lugar donde usted está pasando o pasa todos los días, tiene que saber que 80 son 80. 81 kilómetros y es falta. ¿Correcto? Ya usted sabe que está en el límite de los 80. Debe bajar su velocidad. No, que no voy a llegar temprano a mi trabajo. Salga más temprano, mi señor. No complique a la gente. No se complique usted. Estar en el borde de la norma o de la ley implica que puede pasar cualquier cosa. Y bueno, y aparte que si usted atropella y lo detectan con choque y fuga, con exceso de velocidad, multa de 426 soles, repito, antes era 355. Pero decía al inicio, entonces, que cuando un vehículo atropella a una persona, la deja tirada y esta muere o no muere, sobrevive, hay cobertura. ¿Quién lo maneja? El fondo de compensación del SOAT del Ministerio de Transportes. Ojo, el Ministerio de Transportes, el MTC, este que está en Zorritos, en Breña, en el cercado de Lima, él se encarga de manejar todo lo que es choque y fuga. Hay dos amparos. Uno, si la persona muere, entierren a la víctima, gasten hasta 3550 soles por concepto de cepelio, funerario, todo eso, y después, bueno, si muere y si no muere, atiendan a la víctima, que se le va a reconocer hasta 17750 soles. Los originales de estas facturas, de estos recibos, de estos boletas, hay que llevarlo al Ministerio de Transportes antes que se vence el cuarto mes, o sea, tiene cuatro meses de plazo. Llevan una denuncia policial al Ministerio de Transportes y ellos le van a abrir un expediente. Sobre ese expediente, citarlo usted para su entrevista y para entregarle el cheque que le corresponde por reembolso. No se olvide. Existe entonces cobertura. Usted, señora, que de repente está sentada en la ventana y ve a atropellar a una persona cuyo agresor se da la fuga, mire por la persona, si falleció, gestione con la familia el entierro, guarden las facturas de los actos funerarios, o si no murió, llévenle a una clínica, compren lo que pide el médico, guarde receta más factura en gran pelo, haga un file y entregue los originales al Ministerio de Transportes, es decir, que estén zorritos. Ojo, recomiendo mucho, cuando entreguen un documento, ya sea una entidad privada como el SOAT o una entidad como la SAFOCAT, saquen fotocopia del original, queridos amigos, saquen fotocopia, entreguen el original y pídale por favor que me sellen el cargo, plum, el cargo de lo que estoy entregando. ¿Por qué? Bueno, a mí me consta, he visto muchos casos, muchísimos casos, donde han dicho, aquellos que se le ha entregado el documento para reembolsar, a mí no me has entregado nada, a mí, no, yo no he recibido nada. En todo caso, ¿me puede usted mostrar su sello de cargo que yo le he recibido? Oye, pero yo se lo he entregado la otra vez y se lo di a la mano. Bueno, no, yo no tengo nada. Si usted no tiene pruebas, ¿dónde se va a quejar? Caballero, tiene que agachar la cabeza, darse la vuelta e irse. Fotocopia a los originales y que le siga el cargo. Mi nombre es Gabriel Bustamante, estamos en el 472-8202 o el 265-0290. Y me despido, Dios mediante, hasta la próxima. www.segurosbustamante.net y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros, ACUSE, presentaron Hablemos de Seguros, con Gabriel Bustamante. www.segurosbustamante.net